Hay una leyenda popular mexicana conocida como la Llorona que cuenta que una mujer pena por las calles de los pueblos en busca de sus hijos. Esta leyenda se extendió hasta otros países y en las últimas semanas varios residentes de la localidad colombiana de la Esmeralda reportaron que escuchaban a la Llorona y su particular cántico de pena en las calles del lugar. Los lugareños contaron que por nueve noches consecutivas vieron a una mujer vestida de blanco deambulando sola por las calles del poblado. Un testimonio que se pudo recoger fue que un residente de la zona y sus siete amigos afirman que vieron a una anciana delgada con túnica blanca que caminó hasta el cementerio. Los testigos dijeron que el camino de la mujer siempre terminaba en la tumba de un bebé. Los más intrépidos lograron captar el video en vivo y según ellos este video se trata de la evidencia de la Llorona. ¿Qué harías si te encuentras a una mujer vestida de blanco en medio de la noche y en un lugar donde no haya nadie? Déjame tu respuesta aquí abajo.